Este es el ambiente que reinaba en el carnaval poético de Granada. Poetas del mundo y de Nicaragua decidieron enterrar la violencia del tiempo y la violencia contra la mujer, con ritmo, color y poesía. El festival es increíble, es fantástico. Ayer vi gente peleando por una silla para sentarse en la plaza para ver poesía y eso no pasa en todo el mundo. Ha sido un gran descubrimiento, ha sido una experiencia inolvidable y muy fuerte. Me ha alimentado de muchas imágenes, aunque llevo pocas horas aquí. Y al ritmo de bailes típicos nicaragüenses, unos 100 poetas recorrieron las calles de la ciudad colonial para inundar de poesía 11 esquinas granadinas. Hijos de una edad subida al madero de los sacrificios, hijos de una paz prostituida, nietos de los fuegos fatuos y bisnietos de un jaguar vencido en su decrepitudio. Queremos divertir a la gente con nuestros bailes, con nuestra tradición, que es única en todo Nicaragua. El más tradicional es la cuchara panda. Que suena así. Si fuera pintora, pintaría una granada cerrada, de granos escondiendo sus fulgores en la redondez del cuerpo carmesí. Haría de ese tono mi refugio un escondite seguro, para dejar al enigma contenido entre granos que abrazados no manchen ningún tipo de frenesí. Y tal como estaba previsto, el festival culminó con el entierro simbólico de la violencia contra la mujer y el tiempo. ¡Volencia o no! ¡Volencia o no!